Gracias, Diego. Bueno, primero quiero decir una cosa. Estamos como esperando todavía a Víctor Ramos, que no nos vemos acá. Yo disimulaba, pero... No, porque, digamos, ustedes lo habrán visto en el programa. La verdad es que no sabemos qué le pasó y espero que no le haya pasado nada grave. Bueno, cuando iniciamos la mesa dijimos, bueno, empecemos, tal, hay tiempo. Pero la verdad que me preocupa un poquito que no esté acá con nosotros. Bueno, mi exposición la pensé de la siguiente manera. A mí, cuando... La historia para mí es un hobby, obviamente no soy estudiador profesional, mucho menos. Bueno, la experiencia del secreto atómico por humor fue muy interesante, muy divertida. A mí la historia lo que más me llama la atención y me motiva es cuando encuentro personajes que de pronto toman una decisión no hacen algo que cambia el mundo de la historia. Digamos, y ver, por lo menos en ciencia, yo veo cuán importante puede llegar a ser la acción de una persona. Quizás en otros campos también, en el fondo, las guerras, la historia universal también se debe a las decisiones de personas. Pero en muchos casos se trata de cosas mucho más colectivas. En ciencia la influencia que puede tener una sola persona realmente me excita, digamos así. Entonces yo lo que pensé, el tiempo es breve, en tomar seis casos en donde creo que esto ocurre. El primer caso tiene que ver con algo que pasó a principios del siglo. Les voy a decir, posiblemente la mayoría de ustedes no sepa que el primer curso universitario sobre la teoría de relatividad en el nuevo mundo tuvo lugar en La Plata en 1911. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, para mí acá el proce, el personaje es Joaquín B. González, que todos conocemos, pero en particular, él fue el creador del Instituto de Física de La Plata después de crear la Universidad de La Plata. En 1905 crea la Universidad de La Plata, en 1906 crea el Instituto de Física. Pero eso no es todo. Lo importante es que está jugado a la excelencia y busca lo mejor que puede en el mundo para que venga a dirigir ese Instituto Armando y Desarrollo Nacional. Ese es el doctor Emil Bosse. Y que viene en 1908, como fue así, y se pone a trabajar. También el gobierno, Joaquín B. González, no sé quién otro, digamos, el ministro de Hacienda, lo que sea, le dieron mucha plata al Instituto. Hay historiadores extranjeros que dicen que el Instituto de Física de La Plata en esos años tenía el mismo nivel que el Instituto de Física de Berlín y que los sueldos eran iguales o superiores y que el equipamiento era similar. En 1911, por ejemplo, hubo una exhibición al público en el instituto y ahí se mostró, por ejemplo, aire líquido. O sea, existía ya una máquina de hacer líquido el aire, o el nitrógeno, máquinas que producían 500 amperes, otras máquinas que producían presiones enormes, en fin, realmente una cosa muy espectacular. Así que esto es lo primero que quiero marcar. El instituto ese, con ese nivel, en realidad es un poco paradojal para mí, porque no educó, por supuesto, a algunos profesores importantes como Iznardi, los dos hermanos Iznardi, y al doctor Colo y al doctor Loyarte, que después tuvieron una presencia importante en el desarrollo de la física argentina, pero eso no fue lo importante. Para mí lo que hizo historia, y digo es paradojal, porque en el año 14 el instituto pierde fuerza. Con la Primera Guerra Mundial entra en un declive bastante marcado. En el año 1917 llega a ese instituto el doctor Galeona, que viene a estudiar ingeniería, pero ahí se encuentra con el doctor Galeona, que también es otro alemán muy prestigioso, especialista en electromagnetismo, que lo inspira a que sea físico. Pero él, a todo esto me olvidé de decir que por qué el primer curso de Relatividad General, fue porque a la Argentina también, invitado por Emil Boce, vino el profesor Jacobo Lau. Y él, Lau, fue uno de los pocos, y el primero posiblemente colaborador de Einstein. Einstein había sacado la teoría de Relatividad en 1905, así que fíjense ustedes, poco tiempo después estaban hablando de Relatividad en la Plata. Bueno, la cuestión es que la viola viene del XVII, cuando ya, digo, el instituto no funciona muy bien, se entusiasma con la física, como dijo Juan de Lacha, digamos, en esa época no había becas, no había nada. Gans le dice, si usted quiere ser un buen físico, tiene que ir a, vaya a Alemania, yo lo voy a recomendar. Y entonces, ¿qué hace la viola? No tiene plata para ir a Alemania. Entonces, toma los cursos para terminar con la dimensura de la plata, se recibe de la dimensura y se va a trabajar de dimensur para juntar la plata para ir a Alemania. Bueno, él se pasa la década del XX, básicamente, en Berlín, en Göttingen, y luego en Estados Unidos. En Alemania tiene, el profesor Einstein, Max Planck, Lisa Miner, Holauer, Curant, matemático, y a otros así, más o menos. Realmente, es una educación que le imprime a Gaviola un sentido del nivel y de la excelencia y de la dedicación, y poner toda la vida en la investigación científica. De hecho, a mi modo de ver, él es el primer realmente verdadero investigador en física en Argentina. Vuelve en los años 30, vuelve con mucha, después de haber trabajado muy bien y haber hecho muchos trabajos importantes, pero también con una vocación política muy grande. El desarrollo de Gaviola, a partir del momento que llega a la Argentina, es un desarrollo muy de política científica, de crear instituciones y de pelear porque se hagan ciertas cosas. Por ejemplo, en el año 31, dice, no puede ser que estemos tan atrasados, necesitamos formar gente y para eso hay que mandarse al exterior, y de nuevo, no hay una institución que lo haga. Directamente le escribe una carta al presidente Uriburu. Le dice, excelentísimo señor presidente, por la presente le solicito que destine 10 becas para mandar gente al exterior. Bueno, muy bien, la historia sigue, pero este es el primer punto, si no, yo no tengo que pasar el tiempo, estoy mirando aquí, tranquilo. ¿Cuál es el caso 2? También tiene que ver con Gaviola. ¿Qué es lo que pasa? Que hace, todo esto es interpretación personal, se imaginarán, pero bueno, creo que es así, un quiebre en la historia. Gracias a que Gaviola, en la década del 20, había estado en Estados Unidos con esta gente tan destacada, de profesores y demás, tenía conocimiento. En el año 42, uno de esos personajes destacados, que ganó el premio Nobel por la experiencia de Frankie Hertz, es el doctor Frank, desde Estados Unidos, en el que le escribe a Gaviola para decirle que hay un tal doctor Beck, colaborador de Heisenberg, padre de la mecánica cuántica, digamos, del principio de esa artesan, que está buscando huir, básicamente, a América del Sur. Y Gaviola, enseguida, Gaviola en ese momento, es director de la Universidad de Córdoba, lo agarra y lo trae a la Universidad de Córdoba y lo ve que llega a la Argentina. Para establecer el contraste, les cuento que seis meses antes, Beck había escrito a la Universidad de La Plata, pedido de trabajo, y lo rechazaron. Beck, a todo esto, no era tan destacado como Heisenberg, digamos, que era el primerísimo nivel, pero, digamos, era el 1B, porque él había hecho trabajo excelente sobre la teoría de cambiamento beta, sobre el modelo de capas del núcleo atómico, etc., 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 y había sido asistente de Heisenberg. Bueno, para mí ese es otro momento de la historia en donde se da esta casualidad de que Frank le escribe a Gaviola y que Gaviola está preparado para apreciar la oportunidad de la avenida de México. Beck es para mí el que crea realmente la escuela de física, de investigadores científicos de física en Argentina. Porque Gaviola hace contribuciones extraordinarias al desarrollo de la física argentina, pero él no crea escuela, no tiene discípulos, básicamente, digamos. Pero Beck llega a la Argentina, se va a Córdoba, empieza a realizar seminarios y reuniones, y empieza a tener estudiantes. Prácticamente, diría yo que me considero como de la segunda generación, después de Beck, todos los que han sido mis profesores, más o menos, no sé, acá hay uno de los profesores, no sé qué dirán, pero básicamente Beck es el formador de esa, no sé llamarle, segunda o primera generación de físicos, cuando empieza a haber más gente, no es una sola persona que está ahí. Ahí está Balseiro, está el doctor Bés, está Matiá, bueno, ahora lo voy a mencionar de nuevo, pero digamos, es como que se empieza a formar. Fíjense ustedes que en los años 40, en los principios de los años 40, la carrera física no existía como tal, era una cosa que estaba en la facultad de Ciencia Exacta, la gente estudiaba, alguna materia aquí, alguna materia allá, con el asesoramiento y orientación de los profesores que había ahí. Para decir, quiero mencionar, porque acá no vamos a hablar de las matemáticas, pero en esos años 30, Rey Pastor y varios españoles más, como Balanzat, como Santaló y demás, llegan a la Argentina también, eso es un aporte extraordinario. Viene el caso porque justamente Rey Pastor es uno de los que le dicen a una física argentina, por ser física, Cecilia Mocincotín, que se ponga a estudiar esto y lo otro y le da un poco de la orientación y después la manda a trabajar con Joriot y Curie en Francia. Bueno, por eso es que creo que la venida de Beca en la Argentina fue muy importante, muy importante. Junto con Gaviola fundan la Asociación Física Argentina y después de eso, bueno, hacen un montón de cosas. Realmente fueron un equipo muy fuerte y en un momento dado, en el año 46, después de la bomba Tome y Teriyogin y demás, a Gaviola, y después del término de la guerra, Gaviola se da cuenta de que hay muchos físicos en el hemisferio norte que están un poco bajo el secreto militar y bajo el control de los aliados y demás. Entonces se le ocurre que es una oportunidad para la Argentina, traer mucha de esa gente de primer nivel a la Argentina para un nuevo despegue. y uno de ellos es Heisenberg. Entonces aprovecha que no tiene Beca al lado y le dice, Don Guido, vamos, escriba una carta a su ex profesor Heisenberg, el propio Gaviola también escribe, le dice, ahora la física está marchando con pie firme y sólido, y no lo invita, y Heisenberg acepta. Eso no más es eso. Pero no viene. ¿Por qué no viene? No lo sabemos con exactitud por qué no viene, pero una de las cosas que pasa, que son notables, entre otras cosas, porque muy pocos argentinos se enteraron. Con la invitación de Heisenberg a Argentina viene un periodista americano, lo entrevista a Guido Beck, Guido Beck le cuenta, a todo esto hay proyectos que la vio la empuja en el Congreso para crear la primera Comisión Nacional de Investigaciones Científicas, y eso va al Congreso, se discute, Gaviola, a mi modo de ver, lamentablemente discute con Sabio, Sabio le quiere dar 40 millones de pesos, Gaviola dice, más de 5 es corrupción, y no se pone de acuerdo, y eso demora las cosas un poco. Pero lo cierto es que cuando Beck le cuenta a este periodista americano estas cosas, a los pocos meses, de febrero del 47, sale un gran artículo, y después en marzo otro más, que dice, los planes atómicos de Perón, y acusa a Gaviola y a Beck de estar fabricando la bomba atómica para Perón, y de estar invitándolo a Heisenberg, que es uno de los que más sabe de la bomba atómica, y es posible que eso haya terminado por destruir estos proyectos que eran tan buenos, porque además, una de las razones por las cuales Gaviola se pelea con Sabio, es porque Sabio quiere que en esa institución que se va a crear, haya dentro del directorio un representante del Instituto de Defensa, y Gaviola dice, no quiero no militar, esto es para la paz, y bla, bla, y qué sé yo, y se tiene muchísimo, a mi modo de ver, exageradamente, digamos, me pareciera demasiado mal que un representante del Instituto de Defensa formaba parte del directorio de esa institución, pero en fin, lo cierto es que la paradoja es esta, que desde Estados Unidos en la revista New Republic, dirigida por Henry Wallace, Henry Wallace era un tipo muy progresista, había sido vicepresidente de Roosevelt, y ahora estaba, y casi, casi fue el sucesor, que en el último momento lo nombraba Truman, pero él era el candidato cantado, en ese momento, en el 47, era el director de esta revista New Republic, y entre el periodista y el propio Wallace, acusa a Gaviola y a Beck de estar trabajando para la UMA en el que se dio. Beck escribe una carta a Wallace, explicándole cómo es la cosa, y se ve que está confundido, y Wallace le responde que lamenta mucho que gente como usted, doctor Beck, se prestan a, bla, 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 porque esto es un desastre. Hay una cosa muy interesante que cuento, hace como actualmente, en el instante, 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 pero, en el año 79, yo tenía intercambio con Gaviola por el tema de Huemul y demás, y hablamos de este tema, y me dice, me escribe una carta, me dice, doctor Mariscotti, que dice, yo había escuchado rumores acerca de este tema de William Bissell, de la New Republic, pero nunca, nunca tuve, nunca leí el artículo, nunca lo tuve en mis manos, en el año 79, y dice, fue un artículo demoledor, porque además, ello dio lugar a otros artículos por todo el Distrito Norte, digo, eso no fue inocente para nada, absolutamente para mí. Bueno, como ustedes saben, después de todas estas iniciativas de Gaviola, y de este evento con Bissell y demás, sobreviene un tiempo oscuro, digamos, porque los proyectos en el Senado, al final se aprueba por ley, un proyecto que tiene su origen en la iniciativa de Gaviola, pero nunca se promulga la ley y la creación de ese mundo. En ese momento llega Richter al país y entonces el gobierno pierde interés en las otras cosas y básicamente todo esto se interrumpe. Caso 3. Caso 3 para mí es el hecho de que un coronel que no tenía nada que ver con la energía nuclear, que era amigote de Perón y que simplemente cuando Richter llega al país Perón le dice Gonzalito por favor hacete cargo de este señor que necesita todo el apoyo, se pone a ser intermediario ahí de atender el proyecto Guamúl. Cuando pasa un par de años y se da cuenta que Richter no acepta a ningún estudiante en la isla Guamúl, toma la iniciativa de crear una dirección nacional y atómica que funcione con esa razón. Y esto también para mí es un motivo, es un punto de bisagra en la historia argentina de la física, porque esa dirección nacional y atómica en el 56 se convierte en la comisión nacional y atómica que conocemos hoy. Yo no me voy a referir mucho a la historia de la CONEA ni nada porque no es el caso que aún no tengo el tiempo tampoco, pero quiero decir que hay algunas acciones importantes. Por ejemplo, González es la iniciativa de crear la dirección y la iniciativa sin saber nada del tema de rodearse de gente buena. Esa gente buena empieza a su vez a convocar a gente buena. Y así se llena el laboratorio de Lexus y Zildo en Amazonas de un montón de gente realmente buena y la comisión arqueatómica arranca con un nivel de cantidad. La otra cosa que me gusta destacar es que cuando se ve que lo de Huemul no funciona más, Perón en realidad se lava las manos, no sabe qué hacer y Mende sufre como loco porque él es el que más se ha jugado por eso y la cosa queda como un suspenso. Es Ilaola Huetía, el sucesor del coronel González el que toma la decisión personal de ir a la ley de Huemul intervenir y acabar con el proyecto Huemul. Es notable porque si uno piensa que Perón le había otorgado a Richter poderes presidenciales dentro de la isla Huemul que a mí me contó personalmente yo no sabía si los gendarmes llegaban por el preso con orden de Richter ese fue otro hecho bisagra para mí la otro hecho fue que en ese momento como se comentó recién eran años de mucha discriminación política Jorge Sábato tuvo que dejar de ser profesor porque no quiso afiliarse al partido periodista y José ya hemos escuchado los físicos estaban totalmente separados del gobierno y ahora Huetía va y le dice al Perón general presidente no sé cuál el problema es que en la Argentina no tenemos buenos físicos periodistas los buenos físicos no son periodistas por ejemplo Galoni o el propio Sábato estos dos Sábato no lo podía creer cuando lo llamaron para integrar la condición no seguían me van a pedir la filiación no esto también fue muy importante y lo quiero destacar en la historia nuestra después viene toda la historia de desarrollar la comisión gigantómica que como digo no me voy a ocupar ahora de eso el otro caso cuatro brevemente es la iniciativa que fue inicialmente de Gaviola se frustra porque Gaviola que es muy duro muy discutidor muy difícil de congeniar y de tomar en cuenta las opiniones de otros etcétera en el año 53 se frustra la idea de hacer un centro autómico en el año 85 esto renace con Balseiro en el año 85 y el hecho de que sea Balseiro el que sea el primer director del centro autómico en el año 85 creo que tiene mucho que ver con el éxito de Gaviola y el centro de Gaviola porque bueno porque cuando las instituciones se crean con líderes buenos las instituciones resultan y funcionan bien el caso cinco diría yo tiene que ver con el el rearmado de la facultad de ciencias exactas de la Universidad de Buenos Aires a partir del año 58 y ahí digamos el hecho bisagra es que se incorporan a la facultad un montón de profesores que vienen de afuera argentinos pero muy bien entrenados y crean un departamento de física de excelencia del cual yo tuve el privilegio de ser estudiante digamos me beneficie de ese departamento de física que en los cuales digamos Gianviaggi Bolini Bess Rueder Malman Barsacki Komolecki Silberman era notable ese departamento de física lamentablemente sucedió la noche de los actores del largo en el año 66 y eso en buena medida se destruyó y yo diría que ha tomado muchos años volver a reconstruir y la última caso 6 y vuelvo a repetir estoy siendo muy arbitrario y muy personal en la elección de los hechos para recorrer esta historia que es muy compleja pero bueno así es se hacía más la decisión el caso 6 es Conrado Barotto Conrado Barotto éramos compañeros en el año 59 cuando ya tuvimos las ciencias exactas estamos juntos pero estuvimos pocos meses él después él después se fue a Bariloche ingresó al Instituto Balserio ustedes saben que el Instituto Balserio se ingresa con un segundo año de universidad ya realizado en el tercero cortico él va a Bariloche bueno se educa ahí y después va a Stanford como ustedes saben Stanford es un poco la cuna de la tecnología y está un tiempo en Stanford y cuando vuelve dice yo quiero hacer ciencia aplicada realmente me quiero dedicar a eso entonces se crea el departamento de investigación aplicada que es el origen del nombre INVAP pero a los de INVAP no les gusta que digamos investigación aplicada dicen nosotros somos INVAP nada pero el origen es ese el departamento de INVAP el departamento de investigación aplicada que se crea en Bariloche por Inciatía de Barotto y bueno ahí se encuentra con limitaciones para para canalizar digamos sus desarrollos tecnológicos al mercado y cobrar dinero y vender y comprar y que se yo entonces tiene la iniciativa de crear INVAP no voy a entrar en detalles pero la creación de INVAP es una manifestación de creatividad única todo el mundo cree que INVAP pertenece a la Corea o que por lo menos Corea tiene participación accionaria en INVAP INVAP es una sociedad del Estado que pertenece al 100% a la provincia de Río Negro pero que a la vez la presidencia está cedida de la Comisión de la Iglesia Atómica en fin es un invento muy especial alguna vez conversé con Maruto con la razón no había hecho esa Corea pero no es que lo hizo de casualidad sino con un propósito muy bien determinado para terminar INVAP es un hecho extraordinario es un hecho que está fuera digamos del marco promedio digamos INVAP uno de los proyectos tecnológicos más notables hechos en Argentina por su autonomía por su propiedad que fue el planillero con el bien de siglo pero después INVAP siguió funcionando por su cuenta como una sociedad verdadera INVAP no tiene ningún subsidio del Estado funciona con sus propios ingresos sus propias ventas y bueno llegó a la cumbre con la venta del rector en Australia y otro en Australia en particular Barotto no terminó ahí su carrera sino que ahora hoy día es presidente de la Comisión Nacional de Energía no presidente no el director general de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales cosa que también ahí a mi modo de ver hace milagros porque la Argentina está produciendo satélites como pocos países en el mundo con presupuestos muy muy limitados Barotto tiene la característica de que salga aprovechar los recursos humanos argentinos los agarra de todas las instituciones que tienen a mano para hacerlos trabajar la CONAE en sí es una institución pequeña y realmente hace mil años a través de ese procedimiento y a través de todos los acuerdos de colaboración internacional que establece bueno me voy a quedar acá porque digamos tiempos recientes ya no me parece tan importante yo quería simplemente hacer esta pasada este huevo de pájaro destacando sobre todo eso y cuán importantes son las personas un poco al contrario de lo de Irina que no quería mencionar gente a mí me parece que porque el mensaje creo que es el siguiente una beca un subsidio un apoyo un estímulo a una persona por ahí tiene un efecto multiplicador de esta con ese mensaje quisiera terminar gracias gracias